Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de nuevo con ustedes desde Puebla Capital, transmitiendo a través de Corporación Inmanente, SaberSinFin.com Han llegado con nosotros dos grandes personalidades que por supuesto que mejor manera de cerrar el año ¿Cómo estás Karina Romero Atelá? Buenas tardes Hola Lalo, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio Y pues tenemos que decir Tere que en esta mesa el corazón se nos sale de la gran emoción Por lo menos en lo particular yo jamás había tenido la fortuna de compartir el espacio radiofónico Con un joven talentoso que nos representó a nivel nacional en esta disciplina de esgrima Estuvo en Atenas 2004 y me refiero justamente al licenciado Edgar Chumacero Hernández Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Lalo, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todo el auditorio y gracias por la invitación No por nada, al contrario, el gusto es de nosotros Edgar Chumacero Hernández tiene una trayectoria verdaderamente impresionante No solo en la función social y por supuesto como servidor público En esta tarde, debido a la temática del programa titulado Letras, Deportes y Más Nosotros queremos permitirnos hacer las siguientes menciones Edgar tuvo la asistencia a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 En 2004 logró ubicarse entre los mejores 20 esgrimistas del mundo A su vez ha sido campeón centroamericano, campeón panamericano, campeón de la Copa Mundial Y ganador del Premio Estatal del Deporte en el año 2001 A su vez, ganador del Premio Nacional, luchador Olmeca 2000 y 2001 Edgar, quisiera que nos platicaras y que este mensaje que seguramente llega a muchísimos jóvenes No solo en el Estado de Puebla, sino a nivel mundial, por el tipo de señal que tenemos ¿Qué tan difícil es someterse a la disciplina que tiene que tener un deportista de alto rendimiento como tú lo has sido? Mira, el deporte, Lalo, es un estilo de vida Que realmente los deportistas en algún momento, o los jóvenes mejor dicho En la parte cuando va siendo niño, tomas como estilo de vida, como forma de vida Porque al final muchos piensan que independientemente de la disciplina Pues el deportista tiene espacio para muchas otras actividades Que tiene el tiempo para poder dedicar a veces a los amigos, a veces a la novia, a veces a la familia Cuando tú te decides ser deportista de alto rendimiento El deporte de alto rendimiento te exige como una carrera O te lo exige como una forma de vida El darle el 100% de tu tiempo, el 100% de tu dedicación Y creo que el deporte es actitud, y la actitud que tú te entiendes ante ello Yo inicié en el deporte prácticamente a los 7 años Un poquito obligado por los papás Que en la casa prácticamente era una parte que era obligatorio Era hacer la escuela, pero a mí, mi mamá y mi papá me decían Nosotros quedamos en la casa más tarde, sino queremos que tengas otra actividad Entonces, mi mamá hacía Esgrima, me llevó a Esgrima Y desde ahí fue grabando una disciplina deportiva Fui un poquito rebelde en alguna parte de mi vida Y salí de Esgrima durante unos años Me dediqué al taekwondo Me obligaron otra vez a hacer la parte del deporte Seguirla como una parte de mi forma de vida Mi estilo de vida Y hasta que regresé a Esgrima otra vez Pero después es que sí, efectivamente El deporte es una disciplina total Para poder ser deportista de alto rendimiento Es más o menos 8 horas de entrenamiento diarias Tener una vida sana Dejar muchas cosas de la vida personal O de la parte que normalmente disfruta cualquier ser humano En la cual es salir, subir, bajar Te lo impiden, te lo impiden las responsabilidades Porque sabes que la otra vez tienes que entrenar Y que si no llegas al 100% a entrenar Pues a veces no das todo lo que tendrías que dar Muy bien, pues excelente retroalimentación Nos está dando Edgar esta tarde Sobre todo porque nos están escuchando Por supuesto que muchísimos jóvenes En toda la esfera de la red Y en lo particular a mí también me llama la atención El aspecto de la alimentación ¿Qué es lo que comes? ¿Cómo te nutres? Pues vamos a decirlo como es ¿Qué pasa si se te antojan unos taquitos en la noche? ¿Qué pasa si se te antojan unas golosinas De aquellas marcas tan populares Que es imposible que se dejen de vender a las escuelas A pesar de las reformas que ha habido Sigue existiendo una golosina Y sabemos muy bien a cuáles nos pedimos Y seguirán existiendo ¿Cómo es que tú quisieras que nos nargaras Unos taquitos a nivel de compañeros No sé, si te antojaba X cosa Y a lo mejor el entrenador te decía Si comes esto, mañana lo vas a poder ¿Qué pasaba en ese rubro Edgar? Mira, sabes que en el deporte que yo hacía No es un deporte de peso Normalmente es por categoría y por edad Pero efectivamente Mi primer entrenador, el primer trabajo que tenía Decía, a ver, para ser deportista Hay que parecer deportista Y entonces primero lo que necesitamos es un buen físico Y para tener un buen físico Lo primero que tiene aparte de poder entrenar Es llevar una buena alimentación Hay mucha gente que tú ves Que al final se van a los gimnasios muchas horas Y tienen la duda ¿Por qué más gente tiene peso? Porque el primer secreto para poder hacerlo Para poder complementar la parte que tú haces con el deporte Es saber la boca ¿No? O poder tener una disciplina también en la parte de la alimentación ¿Por qué? Porque es la parte que al final te da Yo no te lo puedo comentar a lo mejor directamente Lo que me pasaba a mí Yo me cuidaba mucho Al día de hoy todavía lo hago Karina Es la que lo vive con tu servidor Que al final se va dando cuenta Que bueno Me gusta comer sano Procuro no comer tantas cosas fritas Trato de hacerlo un poquito al lado Las harinas Las botanas Y los dulces Y las dulces Que desde chico Pues al final al momento me gustaban Pues trataba yo como de irme aguantando Y sabes que El objetivo es el que tienes en la mente Y creo que cuando uno visualiza Un objetivo O tiene una meta a largo plazo Para mí en su momento era ir a Juegos Olímpicos Yo te cuento que en algún momento Cuando vi a Soraya A Soraya en algún momento Ganar a los Juegos Olímpicos en Sidney En el 2000 Yo estaba en mi casa en la madrugada Había participado en ese proceso De selección para Juegos Olímpicos Por una decisión de la De la federación mexicana de Esgrima Deciden llevar a otra persona al Proolímpico Yo ya no voy al Proolímpico Entonces me quedo un poquito Enojado, frustrado Pero con el gusanito Y en ese momento con las ganas A lo mejor de querer dejar el deporte ¿Por qué te cuento toda esa parte? Porque al final Tuve la oportunidad de conocer A muchos compañeros En muchas disciplinas deportivas Ahí es cuando yo me visualizo En unos Juegos Olímpicos Y dije bueno Si Soraya lo logró Que en ese momento En paz, descanse No tenía la oportunidad O no estaba con unas favoritas Pues que era Nosotros si tenemos la voluntad Y las ganas Y nos fijamos en las metas Y la actitud para lograrla Podemos hacerlo Ese día Me lo fijé como meta Y desde ese día Mi vida cambió En la parte de disciplina En cualquier aspecto Yo no hacía nada Que no fuera pensando En solamente una cosa Que me levantaba Era ahí Los Juegos Olímpicos Del 2004 Sabía que tendría Lo que fuera que hacer Pero yo tendría que estar Participando en los Juegos Olímpicos Y esa parte de la alimentación Te comento Que la alimentación Bueno Muchos de mis compañeros Que hacían otros deportes Que sus deportes Si eran de peso Pues bueno El régimen alimentario Que llevaban Es muy complejo La disciplina Que le reconozco Para poder controlar Esas golosinas Y esa parte Que en algún momento Te ofrecen O tan solo la ves Y las ganas Después de tener Un entrenamiento fuerte Y decir bueno Me tomo por lo menos Un refresco O la marca que sea O algún otra botana Que ande por ahí Yo creo que Lo que gana Es la mentalidad Lo que gana Es la fortaleza Que tienes de corazón En esa meta Que te propusiste En algún momento Pues definitivamente Un gran sacrificio Y vamos a hacerle Una pregunta fuerte A nuestro invitado Esta tarde Y vale la pena Sacrificar todo eso Él le toca Unos puntos muy sensibles En la vida De todos los jóvenes ¿Cuáles? El dejar A lo mejor Hablado las fiestas El dejar Hablado los emociones Eventos sociales Porque mañana Yo no tengo que levantar A las 4 minutos De la mañana O porque mañana Yo tengo que aceptar Rutina Y sé que una desvelada No me va bien El deporte Y la parranda Que yo se perda Jamás van de la mano Vale la pena Hacer ese sacrificio Estamos hablando De que son años O sea no lo hizo Son años enteros De una total entrega A la disciplina deportiva Adelante Mira vale totalmente La pena Te puedo decir Que es Una de las etapas De mi vida Que más disfruté Era mi pasión El deporte Hoy sigue siéndolo A lo mejor Desde otro punto de vista Desde a lo mejor Otra forma de disciplina De ver las cosas El deporte te forma Y el deporte te forma Como ser humano También No nada más Más en la parte De ser un buen deportista De tener una buena Agilidad De estresa Fortaleza Rapidez Como tú le quieras llamar Dependiendo El deporte que hagas Lo que te exija Si me preguntas Si vale la pena Sacrificar tantas cosas Sacrificar Efectivamente Como joven En algún momento Y como adolescente Porque es cuando Es la etapa Donde al final Te vas formando Como deportista Adolescente Porque cuando como joven De 21 o 22 años Quieres empezar a ver Qué haces Difícilmente te da La oportunidad de hacerlo Entonces La parte más difícil Para un adolescente Para un chavo Es a los 13, 14, 15 años 16 años Que quieran hacer Y comerse el mundo El deporte No te da la oportunidad De poder Efectivamente Tienes que dejar de lado Amigos Fiestas En algún momento Hasta la novia No Me cambiaste por una espada Efectivamente Efectivamente O la alimentación Que tú mencionas Es tener tiempo Para ti Que para mí El tiempo que tenía Para mí Era dedicado A esa parte Y era la parte De la pasión Pero te puedo decir Que el deporte Me formó Me dio Gran parte De las oportunidades De vida Que he tenido Hasta el día de hoy Primero Representar a mi país Que cuando Pocas personas Puedan hablar De representar a su país No solamente En un curso Único Es que ese será Una parte Ojalá me permites Contarte Claro Pero sino Del poder De vestir Con el uniforme De la selección nacional Salir a otro país Y saber que llevas En tu espalda En la representación A lo mejor Para muchos mexicanos No lo ven así Pero la representación De todos ellos En una disciplina Que a lo mejor A muchos Tampoco les puede importar Pero tú Lo asumes Como tal Y te sientes Orgulloso De serlo Te puedo decir Que vale la pena Cada una de las horas Dedicadas El esfuerzo Las lesiones Que haya podido tener Yo tuve dos operaciones De rodilla Por el mismo deporte Porque al final Lo que hice en ese momento De mi vida No lo cambié por nada Me dio la oportunidad De crecer Como persona Aparte de tener La oportunidad De dejar Subir Y conocer Que también te da Las otras ventajas Cuando tú eres Un buen deportista Y cuando tú sacrificas Tantas cosas El deporte te retúa Yo tuve la oportunidad De viajar por todo el mundo Representando a México Y de ser un pilo orgulloso Vistiendo los colores De mi país Y saber que cuando Estábamos en una pista Cuando estábamos En un combate No solamente representabas A Edgar Chumasero Sino representabas a México Y esa es la parte Que a uno le nutre Que a uno le enriquece Y que cuando tú estás En una pista Representando a México Cualquier sacrificio Que tengas Vale la pena Que hayas hecho Cualquier sacrificio Es poco Cuando de la nación Se trata El mensaje fundamental De Edgar Chumasero Vamos a un corte Y regresamos con ustedes Gracias